¿Qué es el Chalana? Claro, la Chalana ya es la que transportaba el carbón antiguamente. De hecho, para arriba de la viana hay una zona que se llama la Chalana y ahí bajaban los chalaneros que les llamaban con sus chalanas y ahí transportaban antiguamente el carbón por el río.